Abogada penalista Romy Chan, para continuar entendiendo cuáles son las implicancias de esta decisión que ha sorprendido a propios y extraños, porque incluso en las afueras de las instalaciones de la DIVIAG y en el Poder Judicial también, se había acercado mucha gente que estaba a favor y en contra de lo que eventualmente se resolvería. Romy, muy buenas noches. Buenas noches, Mavila. Gracias por la invitación. ¿Quién es el responsable y qué implicancias puede tener esta dilación? Bueno, realmente no solamente es inusual, sino yo diría que además es contrario a lo que dice expresamente la ley, el hecho de que se postergue o se suspenda de esta manera la audiencia. Sin embargo, yo Mavila no lo veo de una manera tan pesimista. Al contrario, yo preferiría verlo de manera optimista. ¿Por qué? Por una simple razón. Si el juez tuviera como decisión la libertad de estas personas, ya la hubiera dispuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, claramente estaría incurriendo un acto culminatorio de sus derechos fundamentales. Y él sabe que puede incurrir en responsabilidad funcional por esto. ¿Y por qué? Porque si le plantea un avioscorpus, obviamente los tendría que dejar ir. Yo incluso diría que si le plantea un avioscorpus, su respuesta más bien va a ser por otro lado, en otro sentido. Y creo más bien que eso da a pensar a que en verdad él nos va a mantener o va a conceder al Ministerio Público en la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque si le presentaron un avioscorpus, lo que normalmente ocurre en este tipo de casos, Mavila, es que el juez suele decir, perdón, es que acá no hay vulneración de derechos, yo ya resolví, yo ya opté por dar la prisión preventiva. Solo que estoy terminando de redactar la resolución y de los fundamentos. Pero como ya hay una resolución que establece que ellos van a ir a prisión preventiva, aquí el avioscorpus no procede. Y saldría muy fácil del apuro, ¿no? Entonces, no vería por ese lado una estrategia de la defensa. Creo que eso apresuraría las cosas y podría ser hasta perjudicial. Sino más bien lo interpreto de manera positiva. Claro, eso es lo que decía el doctor Eloy Espinosa Saldaña. Ahora, me gustaría, escuchábamos antes a Marita Barreto, escuchemos textualmente lo que dijo el juez para justificar la suspensión de la audiencia de hoy, que además llega esa decisión dos horas después de haberla convocado. Porque pudo haber llegado a las seis en punto, pudo haber llegado al inicio cumpliendo con la hora y decir, ¿saben qué? No he podido terminar de resolver esto, vamos al domingo. Sin embargo, durante dos horas toda la expectativa se centró en él y solamente apareció para decir lo siguiente. Vamos a escuchar esa justificación y regresamos. La recargada labor de esta judicatura ha tenido que atender diversos casos complejos esta semana y la situación jurídica mía es coercitiva respecto a los mencionados imputados según los impedientes que hemos indicado, ¿no? Asimismo, por lo que consideramos de que vamos a tener que suspender esta audiencia para señalar una fecha para este domingo 28 de agosto a las cuatro de la tarde. Eso fue lo que dijo. Ahora, ya sabemos que esto no es usual, ya sabemos que esto es extraño, pero ¿es válida la justificación? Bueno, es cuestionable, pero en la medida que tampoco lo prohíbe la ley, tampoco podemos decir, pues, que automáticamente es que no hay una nulidad o algún vicio automático, ¿no? Es más, de sus palabras sale expresamente que ha tenido recargadas labores y que por esa razón ha tenido que suspender, lo cual claramente permite evidenciar que no ha podido concluir con la labor. Bueno, ¿eso qué significa? Que a lo mejor ya tiene una decisión tomada, solamente que la está redactando, la está justificando y, claro, eso hace que, bueno, para este señor juez tome tiempo. Entonces, yo más bien me inclinaría a pensar que él ya decidió el tema de la prisión preventiva, pero está buscando fundamentalmente adecuadamente la resolución para luego evitar las impugnaciones y, por supuesto, evitar vulnerar cualquier derecho. Ahora, comentábamos aquí en el programa que, sin embargo, los abogados, los abogados se han mostrado mucho más tranquilos y satisfechos con esta decisión que el otro lado, que el lado de la fiscalía, ¿no? Entonces, y decía, por ejemplo, antes el doctor del Tribunal Constitucional, el ex magistrado, que mañana mismo se podría presentar un recurso para decir, bueno, entonces que liberen a estas personas que ya cumplieron una prisión preliminar porque están detenidos más del tiempo que dice la ley. ¿Y eso podría ocurrir desde su punto de vista? Todo puede pasar, pero yo creo que sería una muy mala elección si es que la defensa es esto, ¿no? Porque si ellos hacen eso, tranquilamente le dan la salida al juez. El juez lo que va a decir es, no, perdón, yo ya decidí, es prisión preventiva, solo que estoy fundamentando la resolución, pero no se preocupe, en este momento se la notifico. Y con eso se acabó la discusión y van al penal. Yo creo que no va tanto por ese lado, Mabila. Yo creo que va por el lado de que, quiera lo o no, ya ganan dos días con que sus patrocinados no pasen en un penal, sino en una carceleta. Ok, ok, ok. Pero también tenemos, ojo, también tenemos un momento en el que se produce una pelea entre el fiscal Jorge García Juárez y Martín Silva, abogado del alcalde de Anguía. Vamos a poner ese momento para anotar cómo era y cuál era el ánimo de cada cual. Y regresamos con Romy Chan. Me preocupa mucho, señor juez, que un fiscal no sepa diferenciar entre elementos de condición y pruebas. Porque las pruebas, como usted sabe, señor... El doctor, solamente ya... ...es que lo van a evaluar en un juicio oral. No en este estadio procesado. No estamos hablando de... Señor magistrado, me preocupa mucho porque... Estamos hablando de otros temas, señor magistrado. Estamos hablando del tiempo y la intervención de... Con concreto, a ver, a ver... Con concreto, señor magistrado. Con concreto, señor magistrado. Quiero dejar sentado... Desde ahí, imagínese la falta de respeto a su despacho, porque usted es el director de debates, me ha dado luz a la palabra, el fiscal tuvo la oportunidad de hablar, no lo hizo, y esta defensa ahora está haciendo luz a la palabra. Un poquito más de respeto al joven abogado, quizá no sabe, por eso es que quería invocar lo que ya en jurisprudencia la doctora Naiko Techi Coronado Salazar, excluyó a un fiscal por desconocimiento de los actos procesales. Romy, comentarios. Se produjo esta pequeña gresca, los ánimos están sin duda a flor de piel, ¿no? Bueno, lo que pasa, Mávil, es que yo creo que hay mucho que perder para los investigados y definitivamente es una situación de tensión, pero me parece que la defensa también tiene en claro, aunque no lo quiera reconocer, que existen serios. Y graves elementos de convicción que sí demostrarían la existencia de delito, ¿no? Y eso el fiscal lo ha explotado muy bien, por eso este debate entre si entro o no entro al debate probatorio, a la discusión probatoria, que es verdad, no es materia de esta audiencia, no es posterior, pero que de alguna manera sí se toma en cuenta para establecer si existen elementos para la prisión preventiva, ¿no? Claro, claro. Y ese es un criterio importante, porque los abogados, vamos, desde los abogados del presidente, hasta los abogados, de los investigados, tratan permanentemente de desconocer el valor que tienen los indicios que hasta ahora han recogido. Dicen, no se puede hablar de la comisión de un delito, no se puede hablar de que aquí hay argumentos sólidos para privar de la libertad a una persona. Como abogada penalista, ¿usted cree que es justificada, justificado el pedido de la fiscalía de una prisión preventiva por el tiempo que dure la investigación, que tiene como tope los 36 meses? Es que yo creo, Mámila, que en este caso es correcto. No hay elementos para acreditar un delito, sino varios delitos. Ok. Ese es el gran problema, que es lo que la fiscalía ha venido estableciendo. Ahora, el plazo sí me parece a mí exagerado. Yo no estoy de acuerdo con los 36 meses, pero lógico, entiendo que el Ministerio Público pida lo más para recibir menos. Como el dicho de que el que pide poco es tonto, y esto va en el marco de una estrategia, porque es cierto que la fiscalía tiene también muchos casos paralelos. Claro. Entonces, prefiere asegurarse con el mayor tiempo posible. De acuerdo. Pero bueno, eso lo va a decir el juez. Va a decirlo. Muy bien. Muchísimas gracias a Romy por atendernos desde su casa, como siempre, muy amable por comentar esto, decisiones complicadas, pero que se prestan en un ambiente como el que estamos viviendo a mucha especulación. Vamos ahora con una nota que...